Hola amigas y amigos droneros, hoy vamos a realizar el unboxing y montaje de una impresora que enamora nada más verla. A nosotros su diseño nos parece maravilloso. Se trata del Artillery Hornet. Hasta el momento y para optimizar la lista de vídeos que teníamos pendientes en el vídeo del unboxing y montaje, solíamos incluir también la primera calibración y las nociones para configurar el cura. Pero como se trata de temas muy específicos que podríais estar buscando los usuarios que os estáis iniciando en el mundo de la impresión 3D, en esta ocasión hemos decidido separarlos para que os sea más fácil encontrarlos. Así que durante esta semana también publicaremos el vídeo del primer calibrado y el de la configuración del cura. Ya os hemos adelantado que la estética de esta impresora 3D nos encanta, además su montaje es muy sencillo y su precio se ha vuelto más competitivo que cuando salió, ya que ahora la podéis encontrar alrededor de 160 euros. Si a esto le añadimos que imprime muy bien de serie hace que sea una impresora ideal para alguien que quiere iniciarse en la impresión 3D o para alguien que no quiera gastarse mucho dinero en su segunda impresora. Ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra de esta Artillery Hornet. Vamos con el unboxing y este sencillo montaje así que comenzamos. Como podréis ver durante el unboxing la impresora viene ya premontada en dos partes muy bien protegidas dentro de la caja. Al abrir la caja y retirar el corcho de protección superior lo primero que nos encontramos es una especie de estuche con la tarjeta, su lector y piezas de repuesto, cable USB para conectarla al PC, llaves Allen para el montaje y una llave para apretar las excéntricas. Este estuche os vendrá genial para guardar todos los repuestos y herramientas de la impresora. Libro de instrucciones, cable de corriente, porta rollos, el cable que conectará el hotend y el extrusor con el tubo de teflón por el que pasará el filamento y el marco del eje Z con el carril de X y el extrusor todo ya premontado. Si retiramos el corcho que protege todo esto encontraremos la base de la impresora con la cama, la fuente y la electrónica también premontada. La única pequeña pega que podríamos ponerle es que los cuatro tornillos con los que tendremos que unir las dos partes vienen desperdigados por la caja así que tened cuidado no los perdáis. Por último en la zona del corcho con una pegatina con forma de hotend sacaremos evidentemente el propio hotend. Y esto es todo lo que viene dentro de la caja así que ahora pasaremos a realizar el sencillo montaje de esta preciosa artillery hornet. Solo tenemos que poner siete tornillos y conectar tres o cuatro cables. En primer lugar lo primero que haremos es colocar los cuatro tornillos en los orificios de la base por la parte inferior como veis en pantalla. Una vez puestos en su sitio colocaremos por encima el marco superior con el motor del eje Z hacia la parte posterior y atornillaremos los dos tornillos de un lateral. Ya que hemos atornillado estos dos tornillos aprovecharemos para conectar el cable que va al final de carrera y el cable que va por la parte posterior. También conectaremos este con un conector más ancho a la zona del extrusor como veis en pantalla y después atornillaremos los otros dos tornillos del otro lateral que une las dos partes del marco. Como veis con apenas cuatro tornillos y conectar tres cables la impresora ya va tomando forma. El portarrollo se coloca sin tornillos como os mostramos. Ahora retiraremos las dos bridas que sujetan el eje X y con tres tornillos de los que vienen en la bolsa de las herramientas atornillaremos el hotend a su carro. Así de sencillo. Ahora vamos a conectar el cable que une el extrusor con el hotend. Como solo tiene una posición lo colocaremos y después enroscaremos la pieza de metal que trae y repetiremos el proceso en el hotend. Con esto ya habremos terminado el montaje así que ahora vamos a realizar unas comprobaciones para dejarla a punto. En primer lugar comprobaremos que el hotend no tiene holguras. El nuestro no tiene pero si las tuviera giraríamos la impresora y con la llave que trae apretaríamos las excéntricas. También comprobaremos las que suben por los marcos de zeta. En nuestro caso hay una que no hace tracción así que la apretaremos un poco. En este momento toca comprobar la cama y como veis la nuestra tiene algo de holgura. Así que apretaremos las excéntricas de esta hasta dejarlas sin holgura. Tened cuidado sin pasaros. Apretarlas lo justo para eliminar el tambaleo de la cama. Ahora comprobaremos que las correas están bien tensas para evitar vibraciones y realizado este paso ya la tendríamos montada. Para ello tenemos un tensor en el eje X y otro en el Y. Así que para comprobar que todo esté bien la encenderemos. En el menú la iniciaremos para que desplace los diferentes ejes y una vez comprobado esto retiraremos la protección que viene sobre la cama. Y ya en Temperature, Preheat PLA o PLA podremos comprobar que calienta bien el hotend y la cama. Y con esto ya tenemos montada nuestra Artillery Hornet. Quedaría calibrarla pero como os hemos avanzado en la entradilla esto lo haremos en el próximo vídeo. Ya solo nos queda pediros el me gusta que tanto nos ayuda y recordaros y animaros a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo amigas y amigos groneros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!